En el caos de la vieja Delhi hay un famoso hospital que trata a más de 100 pacientes nuevos por día. Comparte el área con un templo jainista, una de las muchas religiones de India. Pero los pacientes no son seres humanos, tienen plumas y alas. Algunos necesitan desesperadamente de cuidados urgentes. Las aves y todas las criaturas vivas son sagradas para el jainismo. Y aquí, en el hospital de los pájaros, les han dado a miles de animales una nueva oportunidad de vida. No pueden decir cuál es su dolor, no pueden contarnos cómo se sienten. Tenemos que diagnosticar por los síntomas de los pájaros. Si los tratamos, los curamos, les damos los mejores medicamentos, el mejor alimento y agua medicinal, entonces se curarán en una semana. El hospital se financia con donaciones privadas de dinero, medicinas y alimento para aves. A menudo los visitantes se asombran por la calidad de los cuidados que reciben estos seres alados. Está más limpio que muchos hospitales públicos. Los pacientes son traídos por sus propietarios o buenos samaritanos afligidos por sus dolencias como úlceras, asma o tumores. Salahuddin trajo dos palomas que sufren de parálisis de cuello. Las encontró en la calle, pero no podía darles los cuidados necesarios. Es musulmán, no jainista, pero eso no lo detiene a la hora de buscar ayuda en el hospital. Esta es una acción de bien, por la cual seré recompensado. Además, la gente aquí les trata bien, me gusta eso. Ellos cooperan con todos, sean hindúes, sikhs, cristianos o musulmanes. Los veterinarios los cuidan con gran dedicación. Con toda la atención, medicinas y comida que reciben, no pasará mucho tiempo antes de que los pacientes de este hospital vuelvan a revolotear en las alturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!